Pues esta es una canción que escribí hace algunos años y espero les guste. Yo te voy a apoyar, te voy a cuidar siempre, porque yo sé que volverás. Tengo miedo de pensar en el que pasará, dices que estás bien, pero nunca lo estás. Vamos dime qué, qué te hace falta para no confiar. No te voy a olvidar, no te voy a olvidar. ¿Por qué sabes que amar, amar es lo que sé? ¿Por qué sabes que yo te he visto crecer? Porque sabes que si en alguien puedes tú confiar, es en mí esta vez. Vamos dime qué, te hace falta para en mí confiar. No te voy a dejar, no te voy a dejar. En mí puedes confiar, en mí puedes confiar. No te voy a dejar, no te voy a dejar. Gracias.